Hola, ¿qué tal? Esta presentación la estamos realizando para el curso de Sistemas Operativos del semestre 2020-2 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. El equipo está conformado por Níber Martínez y Jorge Bárcenas. A continuación, hablaremos acerca de la concurrencia y programación asíncrona en DART. Iniciaremos hablando un poco acerca de Flutter. Flutter es un framework multiplataforma que pretende llevar el desarrollo de aplicaciones móviles nativas desde una de las bases de código hasta distintos sistemas operativos como iOS y Android. Flutter utiliza DART como lenguaje de programación, el cual está basado en JavaScript y el cual le permite la implementación de diferentes recursos que en este caso estamos hablando de recursos para la programación asíncrona. DART es un lenguaje de programación web que utiliza el paradigma orientado a objetos el cual, al igual que JavaScript, utiliza una máquina virtual la cual se llama DART-VM. Esto quiere decir que puede lograr gran compatibilidad, al igual que Java. Antes de profundizar un poco más en la presentación, es necesario recortar el concepto de condición de carrera, el cual nos dice que es una categoría de errores de programación que involucra a dos o más procesos que fallan al comunicarse su estado mutuo. Esta condición de carrera puede generar graves errores como la pérdida de datos. La forma típica de arreglar una condición de carrera es proteger el recurso compartido mediante un bloqueo que impide la ejecución de otros subprocesos, pero los bloqueos pueden traer problemas como Deadlock y Starvation. DART tomó un enfoque diferente a este problema. Los subprocesos de DART, llamados Isolates, no comparten memoria, lo que evita la necesidad de realizar una gran cantidad de bloqueos. Los Isolates se comunican pasando mensajes a través de canales. El aislamiento o Isolate es aquello que al ejecutar el código de DART genera un espacio en la máquina con su propia porción privada de memoria y un solo hilo que ejecuta un bucle de eventos. En muchos otros lenguajes como SeamanMask pueden tener varios subprocesos que comparten la misma memoria y ejecutan el código que se desee. Sin embargo, en DART, cada subproceso está aislado con su propia memoria y el subproceso solo atiende a eventos. Muchas aplicaciones DART ejecutan todo su código en un solo Isolate, pero pueden tener más de uno si lo necesitan. Esto se hace mediante la función Spawn, la cual crea un aislamiento por separado para hacer las operaciones requeridas, dejando su aislamiento principal libre para, por ejemplo, reconstruir y renderizar el árbol de widgets. La asignación de memoria y la recolección de basura en un aislamiento no requiere bloqueo. Solo hay un hilo, así que si no está ocupado, sabes que la memoria no está siendo mutada. Esto funciona bien para las aplicaciones Flora, que a veces necesitan acumularse y destruir un montón de widgets rápidamente. DART, al igual que JavaScript, es single thread, lo que significa que no permite la prioridad en absoluta. En su lugar, los subprocesos se den explícitamente, usando async, await, future o streams, los cuales veremos más adelante. Esto le da al desarrollador más control sobre la ejecución. Un único subproceso ayuda al desarrollador a garantizar que las funciones críticas, incluidas animaciones y transiciones, se ejecuten hasta su finalización, sin necesidad de un preaviso. Esto es a menudo una gran ventaja, no solo para las interfaces de usuario, sino también para otros códigos cliente-servidor. Continuaremos hablando acerca de los features y los streams. Un future es lo mismo que una promesa, y un stream es como un future recurrente. Por ejemplo, un future string es un objeto que representa que en algún momento una computación asíncrona devolverá un string. Mientras que un steam string es un objeto que representa que una computación asíncrona generará uno o más strings de forma recurrente en el futuro. Es decir, cuando hablamos de programación asíncrona en la sintaxis de Dart, existe una cierta facilidad para declarar los objetos y los retornos de estos, que ya se identifican propiamente como programación asíncrona. En JavaScript es mucho más común ver las promesas como objetos que nos devuelven estados posibles para las operaciones que se están realizando de manera asíncrona. Sin embargo, en Dart se existe esto mismo, simulando los streams que son como bandas de transporte que hacen que estas promesas sean recurrentes, o visto de otro modo, que se vayan entregando al estado de cada promesa con cierta frecuencia de manera interactiva. Bien, pues hablemos un poco más sobre futures y streams, que son dos de las características más importantes de la programación asíncrona en Dart. Y, pues bueno, para empezar un poquito más sobre los futures, entenderlos un poco más allá de la definición, me gustaría repasar una analogía que se me hizo bastante interesante durante la elaboración de este video. Bueno, es la siguiente. Nos dicen que imaginemos a los futures como una caja que está cerrada y estamos esperando abrirla, en el sentido de que esos dos estados nos van a generar en esencia las posibilidades que nos ofrecen las instancias de tipo future. Bueno, cuando la caja esté cerrada, las vamos a considerar como estados incompletos, dado que pues aún no tenemos la posibilidad de sacar nada de lo que está ahí. Eso nos va a ayudar bastante en cuanto lo implementemos, ya verán por qué. Y una vez que podemos extraer valores de ella, decimos que pasa un estado completo. Entonces, en ese estado completo podemos obtener un valor de retorno que estábamos esperando dada cierta transacción o cualquier operación que estábamos realizando, pero pues también podemos obtener un error si se encuentra con algún bug durante el camino, durante las operaciones. Vamos a ver esto implementado en código. Pues mire, vamos a empezar primero corriendo un código. Para correr códigos en Dart, como cuenta con su máquina virtual, pues el comando es fácil, es Dart, el nombre del programa que nos interesa correr. Que en este caso, pues bueno, es un ejemplo en el que estamos esperando la situación del estado que es completo y con un valor de retorno. Es decir, vamos a ver. Aquí estamos viendo. Vamos a dejarlo correr. Y primero validó la información y después autorizó el pago. Parece que las salidas no tienen mucho sentido, pero vamos a revisar qué tiene el código por dentro. Bueno, resulta que vamos a hacer un método que, bueno, para este ejemplo, en el que queremos obtener información de alguna determinada base de datos o demás. Queremos hacer como algún tipo de consulta. Y estamos pidiendo que el valor de retorno sea un future. Entonces, vamos a ver lo que sucede a continuación. Bueno, hay que fijarnos qué es lo que está pasando aquí en el sentido de que vamos a ver. Tenemos que dentro del main vamos a llamar al método que está emulando en este caso que se está obteniendo alguna información. Después estamos imprimiendo que se está validando la información a obtener. Pero, ¿qué sucede a la hora de entregar las salidas? Pues que la impresión para informarle al usuario que se está validando la información se otorga primero y después se otorga el retorno que nos da el future para, en este caso, pues, emular que se autorice un pago. Entonces, lo que estamos observando es que vamos a estar esperando hasta que, digamos, mientras no se cumplan las acciones que estemos describiendo dentro de este método con un retorno de tipo future, vamos a tener ahí justamente el estado incompleto de este tipo de instancias. Y una vez que llega a su estado incompleto, a su estado completo, en el estado completo, si hay un valor para retornar, que en este caso solamente es una impresión por consola, la vamos a regresar. El future va a lograr encapsular ese valor y lo va a llevar a la salida del buffer bueno, en este caso para que se imprima en pantalla después de la primera impresión que decía que estaba validando la información. Entonces, de cierta forma tenemos ahí como un engaño para el usuario en el que estamos diciéndole que algo se está haciendo. O sea, podemos continuar con otra operación mientras se termina la operación aquí contenida dentro de este método o la o las operaciones contenidas dentro de este método y una vez que tenemos el future, pues ya podemos asignarle un valor en este caso y que nos lo imprima por pantalla. Bueno, vamos con el siguiente caso y esta vez vamos a tratar cuando un future llega a su estado completo pero nos devuelve un error del diagrama que habíamos visto. Entonces tenemos el primer ejemplo ya con un valor de retorno. Ahora vamos a ver uno con un error para ir... Ah, estoy compilando justamente el otro pero aquí está. Entonces, vamos a correrlo igual y vamos a ver qué pasa. Pues bueno, estamos emulando aquí que se va a obtener autorización para hacer alguna determinada transacción. Es, por demás, simplemente aquí un ejemplo ilustrativo pero vemos que entonces nos está arrojando una excepción y que nos dice que alguno de los datos ingresados es incorrecto. Digo, esto si pasamos a ver el código este... podemos ver cat complete error dat podemos ver que entonces a la hora de que se intentó encapsular dentro del future un valor para retornar pues nosotros mismos le dimos que arrojaron una excepción pasados tres segundos. Digo, puede definirse de muchas otras maneras este tipo de función pero el hecho importante de que lo convierte en una función asíncrona es como estamos así como por ejemplo en otros lenguajes como en Javascript estamos haciendo operaciones este... que nos... que... que se nos quedan como pendientes mientras el hilo principal sigue sigue su curso esas operaciones siguen ejecutándose y una vez que logramos encapsular un valor dentro del future tener un valor para el future entonces pasamos a a entregar la salida por lo mismo que pasó en el ejemplo anterior estamos obteniendo algo se muestra primero aquí en consola y posteriormente una vez que se pasaron estos tres segundos que nosotros estamos emulando que es lo que duraría una transacción pues bueno le decimos al usuario que que no se pudo obtener la autorización debido a que algunos de los datos fueron correctos y entonces este vemos como se puede llegar a los dos estados tanto de la parte de tanto de la parte de de un valor de retorno concreto y un valor erróneo bueno vamos a revisar ahora otra parte muy importante de la programación en Dart bueno nos ayuda a hacer que nuestros códigos de ser una de tener una representación que parece ser aún sincrona este o sea tiene toda la apariencia de ser una programación sincrona estas palabras reservadas ayudan a hacer que la sintaxis sea un tanto más digerible pero sin perder las propiedades de la programación asíncrona estas dos palabras son async y await async por una parte tiene que ver con una declaración que se pone casi enseguida de la declaración de los argumentos y del identificador de la función y pues es más que nada como para marcarla e identificar que esa función va a ser asíncrona una función asíncrona pues ya como lo habíamos visto este tiene las características de que va a poder utilizar este un funcionamiento en el que te puedo otorgar ciertos retornos mientras aún no está haciendo operaciones dado que se aprovecha un tanto de que este la las las operaciones o las acciones que se están mandando se se ejecuten o sea se y regresen un valor en algún momento pero mientras pues bueno se le hace como una finta al usuario de que la las cosas que están ocurriendo por detrás pues él sigue él aunque él aunque no las ve se le sigue se le siguen manifestando en la interfaz ciertos eventos por otra parte también tenemos la palabra reservada wait esta palabra se usa más bien para obtener o para esperar el resultado completo de que se está procesando dentro de una función asíncrona y bueno realmente esta solo la vamos a ver presente dentro de las funciones asíncronas porque pues es una característica que solo le sirve realmente a estas entonces vamos a pasar a ver unos cuantos ejemplos de esto aquí aquí tenemos un código que ilustra parte de la estos códigos bueno se pueden encontrar en la página oficial de DART este pero ilustran en gran medida esta parte de lo de cómo luce la diferencia entre un código síncrono y un asíncrono aquí tenemos declarados dos métodos el primero de ellos este está emulando otra vez como un una consulta que se va a hacer para obtener determinado producto o determinado valor de retorno y bueno se le está asignando un filtro de tipo string que una vez completadas las operaciones dentro de ese método de fetch user order vamos a poder encapsular otra vez dentro del future un string que después se está utilizando para inicializar una variable a la que le llamamos order que se le está asignando como un valor inicial dado por el future y después se va a regresar dentro del método de crear una orden del mensaje create order message se va a regresar el valor que haya arrojado el método con el que se inicializó la variable y una vez pasando al main vamos a observar comportamientos muy similares a los que vimos ya en códigos pasados pero aquí lo interesante es que se obtienen los datos para el usuario y posteriormente vemos que nos da el tipo de instancia que está devolviendo el método de face user orden pero porque aún no se ha declarado algunas características dentro de cada uno de los métodos para especificar de mejor manera que cada uno de los métodos es asíncrono entonces lo que hacemos para corregir esta parte es utilizar precisamente las palabras reservadas async y await de tal forma que nos permiten tener un código que sigue luciendo de cierta forma como un código síncrono pero gracias a la sintaxis de esas palabras vamos a obtener los resultados que realmente estaríamos esperando entonces vamos a ver esto tenemos el siguiente código como podemos ver aquí 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 tenemos el código ya convertido de forma asíncrona lo que podemos notar es que se parece mucho a la anterior pero estamos agregando las definiciones por ejemplo de que esta función va a ser asíncrona y de que el retorno de este método va a tener que hacer una espera antes de que se pueda inicializar la variable para que primero se concreten las operaciones dentro de el método de efe user order y si esto sale de acuerdo como se planea que en este caso por ser operaciones muy sencillas no habría mayor problema con que se realice correctamente y una vez terminado entonces la espera se termina y se logra inicializar esta variable y entonces ya hay un retorno definido para el método que crea el mensaje en la salida del sistema y pues bueno aquí a la hora de llamar este programa a la hora de llamar este programa vemos que igual sigue obteniendo la información pero ahora ya no nos dice de qué tipo de instancia es solamente lo que nos arroja las operaciones dado que aquí ya incluimos una sintaxis que nos permite asegurar todavía más que los valores que estamos esperando van a estar definidos dentro de un entorno asíncrono bueno para hablar del último punto que nos interesa dentro de esta presentación pues tenemos que hablar un poco sobre los streams que era otra parte que nos faltaba dentro de la programación asíncrona digamos esto no es propiamente solo la programación asíncrona pero es una característica muy interesante de Dart que nos permite hacer algunas implementaciones no sé si lo alcanzan a notar a partir de este gif que es una analogía que dice que veamos a los streams como una banda transportadora de paquetes de información que en este caso pueden ser por ejemplo los futures como ya se vio hace unos momentos pero sucede que justo como se ve en este modelo podría haber un desbordamiento de información dado que no hubiera un mecanismo o una estructura que cachara los procedimientos de las instancias de tipo stream entonces ¿qué es lo que se puede hacer? bueno eso quizá sea ya un estudio que requiere de más profundización dentro de las implementaciones de DART pero vamos a ver a continuación un ejemplo para respaldar y observar algunas de estas características que presenta el lenguaje de programación DART bueno aquí tenemos ya se corrió el programa para ser un poquito más prácticos terminar un poquito más rápido esto y bueno revisamos un poquito que hay dentro del código de este programa vemos nuevamente que estamos declarando métodos asíncronos y que estamos teniendo cierta azúcar sintáctica para declarar las funciones como es el caso de yield que nos dice que por cada elemento que va a ir procesando dentro del stream dentro de esta banda se va a mantener la sincronía y lo que vamos a ir haciendo es ir acumulando cada uno de los números para que a la hora de pasar este valor dentro de la cuenta a otra variable de tipo stream este esta cadena de enteros sea después el parámetro dentro del siguiente método que mantiene la misma sincronía y que ahora lo que va a ir haciendo es acumular cada uno de los números que van apareciendo dentro de la banda transportadora para así sumarlos del uno del entonces va sumando los números desde el cero al diez dado que la variable suma el acumulador empieza en cero este hasta el valor que se le pasa en la en la función de cuenta llegamos hasta el número diez y entonces nos va a imprimir la suma que de todos los valores enteros que van pasando durante la cadena pero vamos viendo que para ir sumando la la función y para que respete la sincronía también va a tener una espera que va a hacer que el acumulador que declaramos dentro del hilo principal vaya este acumulando los valores que se son arrojados por el stream para que al final después de haber sumado del cero al diez cada uno de los valores enteros nos de cincuenta cinco que es el resultado que teníamos aquí arriba y pues bueno de esta manera es como presentamos algunos de los conceptos más importantes como parte de la introducción a dar esperando que fueran de su agrado estos ejemplos ilustrativos y bueno cualquier duda quedamos atentos a sus comentarios adiós